¿Y qué pasó con tu amor? Tanto cariño, ¿dónde fue a parar? Pelo de Ambrosio, Grupo Extra, Bachata is taking over Ese cariño que te regalé, me lo devuelves en este momento Todos mis días que te regalé, voy a pensar que nunca lo vivimos ¿Qué te pasó? Tú eras tan linda, casi un ángel Que tanto fui creyendo en ti, pues ya te acabó ¿Y qué pasó con tu amor? Tanto cariño ¿Dónde fue a parar? ¿Qué pasó con tu amor? Tanto cariño, ¿dónde fue a parar? Pelo de Ambrosio Ese cariño que te regalé, me lo devuelves en este momento Todos mis días que te regalé, voy a pensar que nunca lo vivimos ¿Qué te pasó con tu amor? Tanto cariño, ¿dónde fue a parar? ¿Qué pasó con tu amor? Tanto cariño, ¿dónde fue a parar? El corazón se marcó, como tú El cariñito se acabó, igual que tú ¿Qué te pasó con tu amor? Tanto cariño, ¿qué pasó con tu amor? Tanto cariño, ¿dónde fue a parar? ¿Qué pasó con tu amor? Tanto cariño, ¿dónde fue a parar? El tiempo cambia todo, pero yo no cambié ¿Y qué pasó con tu amor? Tanto cariño, ¿dónde fue a parar? ¿Qué pasó con tu amor? Tanto cariño, ¿dónde fue a parar? ¿Qué pasó con tu amor? Tanto cariño, ¿dónde fue a parar?